Hey que lo que ven gente, antes de iniciar quiero recordarle que pueden usar el código DEXFN al comprar el pase de batalla Así me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo Deben de esperar de 10 a 30 minutos AFK antes de iniciar el boot Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video